La capacidad que tiene utilizando incluso un rey guardioludo y un cuidado que prácticamente la Uso puede tener su asamblea para que en cabo, para que hagamos un emisivo para el edificio para los que no hay para el otro sitio para que la vida caminando a la gente, porque cabemos y queremos que se pueda hacer en los tiempos actuales en la venta y en la raqueta y en la venta y en la venta ¿qué opinan ustedes? ¿pueden venir por acá? ¿el parlamento? si, como que no, se puede el senado el senado es más pequeño que se puede usar entre un hombre en el centro hay que dar el trabajo que ha representado que ha representado un subjetado de territoria larga, compleja y mucha paciencia en la venta y en la venta de 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 la venta han logrado han logrado salvar este edificio que rezado por el compañero que esto se iba a derrumbar que esto se iba a derrumbar solo que esto no necesitaba que los tumbaran ¿en qué tiempo se hizo este edificio en aquella etapa? que la cúpula esa la tuvieron y eso porque no había con una ría de burla de burla y existen las fotos directamente con absoluta nitidez de toda esa actividad dos años y medio más o menos tardaron un saludo estuve viendo en la televisión hace unos días un reportaje fue tuyo por el destino me di cuenta y sigue reportando también reportando también Don Marietta sigue sigue hasta el final y empieza un saludo a todos saludo con un saludo con un saludo